La Procuraduría Agraria y Ambiental de Antioquia en un comunicado ha pedido al municipio y las distintas autoridades generar acciones preventivas para evitar el sacrificio, transporte, expendio y comercialización de carne ilegal. Para ello se creó una mesa interinstitucional con presencia de la policía, el ejército, la humata, la seccional y la Secretaría de Tránsito. Esta mesa se conformó debido al incremento de sacrificio ilegal en algunas veredas y a veces en el casco urbano y también debido a la mala comercialización de la carne por parte de algunos expendedores. Entonces vamos a empezar a hacer unas acciones que posteriormente la comunidad se va a enterar de ello. Vamos a darle cumplimiento a la ley 1801 del 2016 en el artículo 116 que tiene 16 numerales y los cuales contemplan una multa de tipo 4 que oscila en 836 mil pesos para el que incumpla esta normatilidad. Ya la persona que quiera estar me enterado de qué dice este artículo lo puede verificar, es el artículo 110 con todos sus numerales. Debería entonces emprenderse en acciones para garantizar un control separado del origen y procedencia de la carne ilegal y demás derivados cárnicos que ingresen a los lugares de expendio. El transporte de un expendio a otro, el cual pues se hacen carretas, se hacen unas cajas de icopor, lo cual está prohibido y estamos rompiendo la cadena de frío y por lo tanto pues la inocuidad del alimento. Esto no se debe, es una actividad ilegal. El proceso generará acciones para hacer un seguimiento juicioso por parte de las autoridades para evitar este flagelo que podría generar problemas de salud por la falta de inocuidad de los alimentos sujetos al control.